Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Inspirado? Sí, estamos muy avanzados aquí con nuestra segunda entrega del hall. Estamos haciéndolo lo mejor posible para poner a participar y dejar muy en alto este vehículo en lo que es la categoría de aerografía. Sí, profe. Esta es la segunda entrega. Ya va a dar todo avanzado. Sí, estamos haciendo todo lo que son los volúmenes que se generan en la musculatura. Gracias, profe. En el siguiente video nos vemos. Bueno. Gracias. 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 Gracias.